Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, conductora y productora de Nuestra Hora con Leti. Y en este momento les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues a mi gran amiga Ana Audi Rascón. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Aquí en las grabaciones de Barraganes 10 por las decoraciones del estudio Barraganes 10, experto en decoraciones interiores y exteriores. Y bueno, también le doy las gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores, como lo es Leilani Chief Creations, mi gran amiga Leilani Gómez y Rosalinda Rico. Y también le doy las gracias a mi gran amiga Ana Audi Rascón por este peinado y este maquillaje. Y así es como iniciamos, amigos, su programa de Nuestra Hora con Leti. Amigos, así es como damos inicio a su programa Nuestra Hora con Leti. Desde los estudios de CR Wanna Maker Law, la abogada experta en emigración, Constance Wanna Maker. Y en este momento les presento por primera vez a mi querida Carla Toledo, que ella viene representando pues la fundación de San Isai. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? Oye, esa hora viene representando esta fundación. ¿Cuánto tiempo tienes tú ya con esta fundación San Isai? Yo tengo dos años, soy la gerente de educación y comunidad. Ay, qué belleza. Pues hablando de esta fundación, ¿qué es esta San Isai Foundation? La fundación de San Isai es una fundación sin fines de lucro que está destinada a ayudar el sur de Tucson y también la escuela del distrito San Isai. Oh, wow. Oye, ¿cómo podemos ayudar a esta fundación? Donaciones, hay muchas oportunidades de ser voluntarios y seguirnos en San Isai Foundation. Estamos en Facebook, Instagram y hacemos muchos proyectos. Ojalá que puedan investigar ahí. Oye, ¿tienen un evento o qué es la semana de DAR? Sí, es una semana destinada a nosotros a recaudar 110 mil dólares para la comunidad. Entonces, esa semana va a haber una caminata o corrida o carrera que se llama Burrito Run. Burrito Run. Es el 17 de septiembre en Mission Manor. Ahí mismo va a haber una feria gratis para salud y bienestar. Va a haber muchas, yo la he coordinado y hay un montón de personas que han ido, o sea, si quieren participar ahí, por favor, en Mission Manor. Y va a ser muy divertido y va a ser calorcito, pero a ver burritos. ¡Qué bueno! Yo no sé, pero yo sí quiero ir con los burritos. Yo sí quiero ir a caminar y a comerme mi burrito. Ándele. Y ahí ya, pues, quitamos las calorías, ¿verdad? Ándele. Con la caminata. Y bueno, pues, muchísimas gracias. Se nos terminan los tres minutos rapidísimo, pero bienvenida a nuestra hora con Lety. Ya sabes que están las puertas abiertas aquí de Estrella TV, porque también ahí te vimos en Arriba Tucson. Sí. Entonces, en este momento, ¿qué te parece si nos vamos a los deportes? Tenemos el segmento de los deportes con Luis Denohan. Pues, adelante, señor ingeniero. Estamos en nuestra hora con Lety. Lety. Amigos, así es como continuamos con más de los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta de inmigración con Stance Wanamaker. Y en este momento, pues, para mí es un placer tener a una gran amiga que yo admiro muchísimo. Ella es Liz Rávago y viene con su segmento Empoderamiento Empresarial. Bueno, felicidades y bienvenidos con tus invitados. Gracias, Lety. Con permiso. Bienvenidos a un segmento más de Empoderamiento Empresarial. Esta es una plataforma para liderazgo y empresarios. Hoy estoy muy contenta de tener aquí a Better Business Bureau, que es quien está patrocinando este evento. Tenemos a Valeria, tenemos a Michael, tenemos a Yerania. Yerania y Valeria son de Better Business Bureau. Y Michael es nuestro invitado especial. Gracias. Gracias, que nos va a acompañar hoy para promover una conferencia de alto nivel que tenemos de liderazgo. A ver, Valeria, platícanos, ¿qué podemos esperar este día? Pues, para el evento del 20 de septiembre estaremos todo el día en el Casino del Sol y lo que se puede esperar es un evento lleno de información, lleno de oportunidades de poder enfocar a su negocio con un booth de exposición y también van a poder aprender, van a poder hablar entre negocios, líderes, dueños de negocios, emprendedores de la comunidad. El boleto para el evento incluye comida, desayuno, al igual que snacks, pero sí, es algo de todo el día, de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y pues sería un momento perfecto para la gente. Gracias por estar aquí. Es un honor para mí to have you. Entonces, nos diga. Estaba tan emocionada de ver tu nombre, que eres uno de los diputados en el SPARC Summit. Entonces, ¿qué pueden esperar ese día? En particular, I'm going to be talking about how to create a coaching organization that not only creates psychological safety, but can increase your revenue, sometimes millions into the billions, which has been my experience working with leaders and large organizations as well as mid-sized organizations. And they will have the opportunity to meet and to network and to connect in ways that maybe they wouldn't have had the opportunity to do so otherwise. What would you recommend that we do that day to show up and learn? I mean, we connect different ways as bilingual people. What are your thoughts? Yeah, that's such a great question. And it's interesting because my wife is actually an English as a second language instructor. And so, one of the best opportunities to practice a language, if you want to practice more, is to just to be there. And so, maybe starting to put the mind into that mindset, maybe starting to have some conversations with friends before in English, if that feels good for you. And then also, just coming with the open heart and an open mind and know that no one is judging you. People are looking for your greatness and you can be there however you need to be and demonstrate your greatness just by your presence. Thank you so much, Michael, and thank you for being here. I am looking forward to being at that event. Ahora, Yerania, dinos, ¿cómo se puede registrar las personas para este evento? Sí, bueno, pues para la registración pueden visitar nuestra página, BBB.org, o también pueden hallar información en Spark Summit at TucsonBBB.org. O también, si tienen alguna pregunta, pueden mandarnos también un mensaje a nuestro correo electrónico, info at Tucson.BBB.org. Ahí también, si tienen cualquier pregunta, cualquiera que tengan sobre esta conferencia, ahí les podemos dar información. O también llamar a nuestras instalaciones al 520-888-5353. Y ahora nos despedimos diciendo Nuestra Hora con Letty. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí desde O'Reilly Chevrolet saludándolos a todos y cada uno de ustedes con mi gran amigo Daniel Camacho. Daniel, bienvenido nuevamente a Nuestra Hora con Letty. Gracias por tenerme aquí. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito ahora de septiembre, porque es un mes patrio. Platícame, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí en O'Reilly Chevrolet? Pues a muchos carros, mucho inventario, muchas ofertas, buen trato, buena gente, buenos managers, desde arriba hasta abajo, todos tenemos que estar al 100 siempre. Platícame también, este O'Reilly Chevrolet se conoce porque pues tiene una inmensa selección en carros usados y nuevos también. Platícame un poquito de qué, también las marcas, ¿qué es lo que pueden encontrar aquí en O'Reilly? Es que tenemos mucha variedad de todas las marcas, claro, Chevy, GMC, Toyota, Honda, Dodge, Ford, de todas las marcas tenemos de todos los estilos, sedans, troques, SUVs. Entonces, usted dígame, ¿qué necesitas? Lo tenemos, lo conseguimos, estamos repletos, ahorita, ahorita, especialmente tenemos mucho inventario en carros y troques usados. Porque hace dos meses se fueron vendiendo muchos los carros nuevos y tuvimos muchos intercambios de carros, entonces tenemos bastante que ofrecerle al público. Y bueno, pues amigos, ya saben que si tienen un carrito usado, ustedes lo traen aquí a O'Reilly Chevrolet y se pueden llevar otro carro, pues si quieren usado, con bajas millas. Entonces, ¿desde cuántas millajes tienen aquí en O'Reilly en los carros usados? Pues que tenemos carros usados hasta con 3,000 millas, 5,000 millas y esos carros normalmente los certificamos, si son Chevy, GMC, Subaru, los certificamos y esas agarran garantías de motor y transmisión hasta las 100,000 millas. Entonces, tenemos muy buenos carros con muchas garantías de fábrica y O'Reilly también les pone garantías a los carros. Y bueno, pues también les agradecemos a ustedes, O'Reilly Chevrolet ahora está como presentador de nuestras fiestas patrias, el mes patria, ahí van a estar presentes también en nuestras fiestas patrias en Sanfiles Plaza. Gracias por estar patrocinando algo tan bonito para nuestra comunidad hispana. Sí, es un muy buen evento, fui el año pasado, es muy divertido, hay baile, gente cantando, mariachi. Ahí te vamos a subir a cantar también. No, mejor nomás la bailo. Y bueno, pues platícame un poquito también, son 100 años aquí en la comunidad, aquí en Tucson, Arizona, ¿cómo es estos 100 años para la comunidad, brindándoles este servicio? Sobre todo, un gran servicio para toda nuestra comunidad. Pues sí, fíjese, lo que aprendí hace poquito fue que O'Reilly Chevrolet son de los que siempre han estado en la comunidad, como por ejemplo en el desfile de rodeo, han estado desde que empezó ese desfile. Y ese también ya tiene casi los 100 años. Sí, así es. Y bueno, pues felicidades a todos y cada uno de ustedes por estar aquí brindando este gran servicio, esa bonita amistad, porque después de todo ustedes se hacen amigos de nosotros, de todos los clientes. Entonces, les damos pues la bienvenida a todos y a cada uno de ellos, pero también gracias a ustedes por atenderlos tan lindos. Para eso estamos aquí, para atenderlos bien y para guiarlos bien en el proceso de una compra de su vehículo, que es muy importante. Y completamente en español, si es su idioma preferido. Bueno, ya saben amigos, aquí en O'Reilly Chevrolet los espera Daniel Camacho, como todos sus compañeros, managers, todos están aquí para atenderlos. Con su amable permiso, que Dios me los bendiga y nos regresamos a los estudios de Nuestra Hora con Leti. Gracias Daniel. Amén. Soy Chuyita, representante de Jafra. ¿Te gustaría emprender tu propio negocio? Únete a mi equipo y lograrás esto y más. Solo con invertir 200 dólares más impuestos, recibirás 732 dólares en productos y empezará tu éxito. Hola, bienvenidos a Leilani Sheer Creations, salón de belleza donde atendemos a damas, caballeros, niños, hacemos cortes de pelo, rayitos, altopeinados para eventos especiales para quinceañeras y bodas, ahí los esperamos. Y aquí nos atienden como en familia, Leilani Sheer Creations. Visítenos en el 5337 al sur de la 12 Avenida. Bienvenidos a Musenmanjanda, donde encuentras motocicletas de montañas para la gente atrevida y aventurera y las minimotos para los pequeños que les gusta la aventura al aire libre como a los grandes. En Musenmanjanda estamos encantados de ayudarte a encontrar los accesorios que buscas para ti y tu familia en nuestra tienda. Visítanos y pregunta por Esteban Alegría, les atiende en español. Los aventureros saben de Musenmanjanda. Amigos, continuamos desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta en emigración con Stains Wanamaker. Y ahora nos encontramos pues aquí con diez bellezas, once bellezas, doce bellezas, doce bellezas, doce bellezas, que bueno, pues tenemos a Lupita Castellanos y a diez candidatas que pues están lindísimas y también bien positivas porque ya se viene la coronación y vamos a saber cuál es nuestra reina de fiestas patrias, ¿verdad Lupita? Con el favor de Dios, muy pronto, sí, fíjate. Pues eres coordinadora, eres directora, haces de todo aquí para que estas niñas tengan un éxito esa noche del día nueve de septiembre. ¿Te digo la verdad? Sí. Fíjate que ha sido una gran experiencia, estas jovencitas me han sorprendido bastante, llegaron todas profesionales, listas para aprender y obviamente no todo el crédito es para mí, tenemos pues, oye, tu ayuda en media. Y obviamente a maestro Bruno Loya que no está aquí con nosotros, que ha sido el gran coordinador de este evento y pues gracias a los papás también por prestarme a las jóvenes, por darme la confianza y pues es el primer año y ahí vamos. Ahí vamos. Oye, ¿qué te parece si vamos a presentar a una por una? Porque aquí las tenemos a las diez. A ver, mis amores. Hola, yo soy Leslie y yo represento Guerrero. Hola, soy Ariana y yo soy el estado de Yucatán. Hola, mi nombre es Cassandra y yo estoy representando Chiapas. Hola, mi nombre es Sofía y yo ando representando el estado de Guanajuato. Yo soy Jessica y yo represento el estado de Sinaloa. Yo soy Hailey y represento Jalisco. Hola, soy Natasha y yo represento a México TF. Hola, yo soy Adriana y estoy representando el estado de Puebla. Hola, yo soy Paola y yo represento el estado de Colima. Hola, mi nombre es Monique y yo represento Sonora. Monique, platícame tu experiencia en este certamen de Señorita Fiestas Patrias, mi amor. Para mí ha sido una experiencia muy divertida. Ha sido un gusto conocer a muchas personas nuevas y aprender más de mi cultura y de Sonora que me tocó a mí. Sí, felicidades, mi amor. A ver, Paola, tú, tú, vamos a decir cuál ha sido más difícil o algún, algo que se te ha hecho difícil en este, en estos ensayos o en este certamen de belleza. Lo que me ha hecho más difícil es hacer algo que no siempre hago. No siempre estoy en frente de mucha gente enseñando lo que puedo hacer. Sí. Y es algo nuevo y sí estaba difícil, pero con el soporte de todas las muchachas, sí, es. Bueno, ¿qué te parece, antes de que se nos terminen los cinco minutos, invitamos a Marcelino Pérez, que él va a estar también cantando a todas estas bellezas ahí en nuestra fiesta gala. Damas y caballeros, y bellezas, Lupita, tenemos pues la grata sorpresa de que tenemos la presencia de Marcelino Pérez. ¿Cómo se llama tu canción? Se llama Mi Mundo. Mi Mundo, y es letra por ti. Sí. Y música. Sí, todo. Bueno, pues hay que darle un fuerte aplauso público maravilloso que tenemos aquí, mamás, papás, de nuestras candidatas. Y bueno, vamos, adelante, mi amor. Ahí le va un pedacito. Mi mundo no está completo si tú no estás aquí. Mi corazón está dañado, pero tú me haces feliz. Son las tres de la mañana y solo pienso en ti, escribiendo canciones sobre como tú me haces sentir cuando tú no estás conmigo. Me siento como un perro en el frío, temblando, asustado y confundido. Pero tu amor es mi abrigo, es mejor cuando estamos solos. Oye, ya vamos a detenerlo ahí para que nos cantes toda esa canción bellísima allá en la fiesta de gala, señorita Fiestas Patrias. Felicidades por esa hermosa voz y también por esa hermosa letra que tiene esa canción. Pues muchas gracias. Felicidades y bueno, pues, mis niñas y Marcelino, se nos terminó el tiempo, pero Lupita, ¿qué les parece si continuamos con más de Nuestra Hora con Leti? Amigos, continuamos con más desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta en emigración Constance Wanamaker. Y en esta ocasión, pues, nos visita nada más ni nada menos que nuestra estrella que va a cerrar con broche de oro allá en Fiestas Patrias este 15 de septiembre. Nada más ni nada menos. Entonces, les presento a Melina Zambrano. Un fuerte aplauso. Ya tenemos el público. Muchas gracias, muchas gracias, Leti, por la invitación. Muy contenta y agradecida por estar aquí en Tucson con ustedes. Ay, sí, fíjate que por primera vez, pues, aquí pisando y visitando a los estudios de Nuestra Hora con Leti, Estrella TV. Pues, felicidades. Sí, muchas gracias, muy lindo. Gracias, te agradezco de corazón, de verdad, de la verdad. Oye, rapidito, porque queremos que nos pongas a bailar con una canción. A nuevo proyecto y temas lanzados por lanzar y realmente lo que has lanzado. Ok, sí, ahorita estamos promoviendo una canción que se llama Al Calor de las Copas. Es el último sencillo que tenemos. Estamos en Spotify, en las plataformas favoritas de música. Y estamos por lanzar, hay varias ahí que ya pueden estar escuchando como inevitable, te seguiré queriendo. Y ahorita estamos por lanzar el otro mes, si Dios quiere, ya una canción que se llama Alérgica. Dice más o menos como que Alérgica a los tontos, está muy bonita. Les va a gustar mucho y esperan, esperanlo, porque está muy bonita, está muy padre. Bueno, pues felicidades. Muchas gracias. ¿Qué les parece si te vamos a escuchar aquí para todo el público que nos acompaña a través de Estrella TV? Y bueno, pues un fuerte aplauso, agarra tu micrófono, mi amor, y aquí el señor ingeniero va a ponerla. Yo había jurado que el amor ya no le apostaría, que los detalles y las flores no son para mí. Que ya pasaron esos tiempos de curris y leería, y no hacía falta compañía para ser feliz. Y me salió el tiro por la culata, la mirada me delata, la apuesta ya la perdí. Y ahora qué le digo hoy a mis amigas, que son cosas de la vida, que estoy lo quita por ti. Te colaste en mis sueños, sin pedirme permiso, me cambiaste los planes, me enamoraste, siempre me aviso. No quería nada serio, yo no quería compromiso, pero tú me besaste y al corazón le hiciste un hechizo. Me vio contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo, y a ti te tomo como agüita y coco, y poquito a poco no volvemos loco. Me vio contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo, y a ti te tomo como agüita y coco, y poquito a poco no volvemos loco. Ahora se ha visto, muñeco. No quiero andarte contando de guerras perdidas ni viejas batallas, prefiero ir por la vida sumando estrategias pa' que no te vayas. Y despeinarte los días de risas y besos tocando a tu puerita, y que nos pase la noche y nos dé la mañana sin darnos ni cuenta. Y me salió el tiro por la culata, la mirada me delata, la apuesta ya la perdí. Y ahora qué le digo hoy a mis amigas, que son cosas de la vida, que estoy lo quita por ti. Te colaste en mis sueños, sin pedirme permiso, me cambiaste los planes, me enamoraste, siempre me aviso. No quería nada serio, yo no quería compromiso, pero tú me besaste y al corazón le hiciste un hechizo. Me vio contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo, y a ti te tomo como agüita y coco, y poquito a poco no volvemos loco. Me vio contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo, y a ti te tomo como agüita y coco, y poquito a poco no volvemos loco. Me vio contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo, y a ti te tomo como agüita y coco, y poquito a poco no volvemos loco. Te vamos a dar la patadita de buenas tardes. Aquí es nuestra hora con Leti. Muchas gracias. Vino a visitarnos la abogada Constance Wallamaker. ¡Ay, estoy todavia! ¡No, no, 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 no! Y bueno, señor Ingeniero, nos vamos con esta entrevista. Amigos, continuamos con más de nuestras entrevistas, y en esta ocasión, como siempre, le damos la bienvenida a nuestra abogada de casita, nuestra abogada que siempre está patrocinando los estudios de nuestra hora con Leti, y en esta ocasión nos visita de nuevo. Muchísimas, muchísimas gracias, y pues también con mucha información. Sí, 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 siempre es un placer para mí poder estar aquí contestando preguntas, clarificando dudas sobre la ley de integración, que es algo muy complicado. Y siempre la sigo ahí en las redes sociales, siempre tienen bastantes seguidores, por lo mismo, porque da mucha información sobre las nuevas leyes y cómo pueden aplicar las diferentes, porque hay diferentes casos. Yo, sí. Bastantes diferentes casos. Entonces, en esta ocasión, pues allí nos escribieron en las redes sociales, a una señora que dice, abogada, he visto videos sobre la visa T, y dice, nunca había oído de esta opción antes. ¿Quién puede aplicar para una visa T? Eso es una pregunta excelente. La visa T es una opción para muchas personas que ya están viviendo aquí en los Estados Unidos, que entraron sin documentos, porque aplica a muchas diferentes situaciones. Entonces, primero, puede ser que uno pagó a un coyote para entrar en los Estados Unidos, puede ser hace muchos años, y durante esta transcurción, tuvo que trabajar para este coyote, tal vez llevando mochilas, o tal vez limpiando, cocinando. Hemos visto casos donde tenían que dar favores como sexuales para las mujeres. Estas personas pueden aplicar para la visa T. Otras situaciones que pueden calificar a uno para la visa T, viviendo con alguien que es una situación de como violencia doméstica, pero no están casados, o su esposo o esposa no es ciudadano residente, entonces no pueden aplicar para otro beneficio bajo, por ejemplo, la ley de VAWA. Puede ser viviendo con alguien en una situación de esclavitud doméstica, donde tiene que limpiar la casa, cuidar niños, cuidar viejitos, y no recibe pago o pago justo, no puede salir, no puede descansar. Esta situación puede calificar a uno para la visa T. Trabajando en un lugar donde no pagan bien, no pagan suelo mínimo, no pagan horas extras, hay malas condiciones, están trabajando en malas condiciones. Y donde están viviendo, donde están viviendo, una extrema pobreza que están viviendo en ese caso. Lo llamamos a veces al nivel de esclavitud moderna, puede ser restaurantes, construcción, agricultura, niñeras, en muchos diferentes sectores de la comunidad realmente. Todas esas situaciones, y aún más, pueden calificar a uno para una visa T. Personas que están viviendo en los Estados Unidos sin documentos, que entraron sin documentos, son más sujetos a algún tipo de abuso por falta de tener documentos. Porque personas que están abusando, que toman la ventaja de esas personas, lo hacen porque saben que personas sin documentos no quejan. Y las están manipulando para, oh sí, van a tener sus documentos, pero saben ustedes, si viven en estos casos que realmente se ven, suelen pasar en familias aquí en Estados Unidos, entonces hay que llamar a la abogada CR Wanamaker Law, a la abogada Constance Wanamaker, para más información, ustedes saben que ella les ayuda completamente en español. Y bueno, pues muchísimas gracias abogada por toda esta información. Y ya saben amigos, aquí aparece el número telefónico para que llamen a sus oficinas. Y aquí también tiene su oficina en la Speedway, Lupita les atiende con español. En español completamente. Sí, 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 claro. Y bueno, pues ¿qué le parece que si nos vamos con más en su programa de Nuestra Hora con Lety? Así continuamos. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado durante estos 30 minutos en su programa Nuestra Hora con Lety. Y recuerden amigos, siempre los domingos a las 9 de la mañana, aquí por Estrella TV, es su programa de... Nuestra Hora con Lety. Nuestra Hora con Melina. ¡A bailar, señores! Yo había jurado que al amor ya no le apostaría, que los detalles y las flores no son para mí. Que ya pasaron esos tiempos de cursilería, y no hace falta compañía para ser feliz. Y me salió el tiro por la culata, la mirada me delata, la apuesta ya la perdí. Y ahora que le digo a mis amigas, que son cosas de la vida, que estoy loquita por ti. Te colaste en mis sueños, sin pedir...